Música Alterados, preguntas para el siglo XXI Es un libro que resume y expone de manera lúcida y sencilla Todo lo que debería de ser permanente y prominente en nuestras discusiones Sobre las implicaciones de los cambios sociales, culturales y económicos Que se presentan en este mundo sobrecargado de imágenes Traslados, consumos, comunicaciones, interacciones y estímulos sensoriales A final de cuentas, nuestra carrera frenética por la vida debe de llevarnos a algún lado A lo largo del libro, este espíritu inquisidor Que se resiste a dejarse llevar por el flujo desenfrenado De la posmodernidad, de la tecnología y de la inflación sensorial Apunta, apunta direcciones, da pistas y sugiere alternativas Que nos hagan más conscientes y más críticos En sus páginas se alcanza a percibir su reivindicación del sosiego y la lentitud Sus propuestas de valorar la melancolía De evitar los dogmas y de promover la tolerancia y el pluralismo De entender y valorar la racionalidad que existe en la ciencia Pero también en las creencias religiosas De pugnar por un mundo donde haya menos pobreza y menos marginación Pues sin los satisfactores básicos cubiertos No se pueden plantear las preguntas filosóficas del sentido de la vida La felicidad o la recreación de la identidad mismo Afirmé que Federico también es un filósofo, sociólogo, antropólogo, psicólogo O un pensador holístico que se siente igual de cómodo En las diferentes disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales Y quien lea su libro entenderá por qué Aunque nunca pierde de vista la filosofía como el soporte fundamental De las interrogantes que se plantea sobre la vida contemporánea Recurre con frecuencia a la economía, a la sociología, a la literatura A la ciencia política y a la antropología social Para contextualizar, evidenciar y apoyar sus reflexiones De esta manera cita por igual la encuesta mundial de valores Que a Hegel, a Carl Sagan, que a Giovanni Sartori A Víctor Hugo, que a Bordieu, a Sigmund Freud, que a George Steiner A final de cuentas, no es así desde una perspectiva interdisciplinaria y multifacética Como se puede abordar el escurridizo, complejo y enmarañado conjunto de temas y procesos Que gravitan alrededor de la modernidad y la posmodernidad Gracias a Federico Reyes Aroles por ofrecernos este mapa de ruta Para detenernos un momento en medio del torbellino de la modernidad Y buscar travesías que nos acerquen a nuestro propio sentido de la vida Muchas gracias Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes aquí En este encuentro de los amantes de los libros Que a pesar de su corta vida se ha convertido ya en un referente nacional Felicidades a los organizadores de la feria Y por segunda ocasión en Monterrey presentamos Alterados Es curioso, José Carlos me ha acompañado Porque ya sabe que le me ha gustado, por eso lo volvimos a invitar Estudimos en el TEC de Monterrey hace cinco meses quizá Y debo decirles que este libro yo no lo he presentado en México Ya está agotado Vienen ya las reimpresiones, etcétera Pero las únicas presentaciones que han hecho son las que hicimos en el TEC y esta Y a pesar de ello ha caminado muy bien Lo cual habla del libro, es cierto Pero también habla de que el tema, como lo señalaba José Carlos Puede resultar atractivo Puede resultar atractivo, ¿por qué? Porque es un libro, si ustedes me piden una definición Voy a ser totalmente honesto Este es un libro que buscaría tener un calificativo Ser útil en la elaboración de ciertas preguntas vitales Que quizá no nos hemos formulado Les platico, un día se acerca un estudiante Salí a ayudar a un curso sobre Víctor Hugo Y me dice Oiga maestro, ¿y qué corriente filosófica es la que predomina hoy en día? Y me dejó pasmado Le dije, bueno, que pensando cuando yo era estudiante Si sabíamos más o menos en qué coordenadas se movían las corrientes filosóficas Y decía uno, bueno, por un lado está toda la vertiente hegeliano-marxista Están los existencialistas, etcétera Como que los campos de batalla estaban bastante bien definidos Sabía uno quiénes eran coroneles Quiénes eran generales Y quiénes eran soldados rasos Ahora el asunto es más complejo Entonces lo que hice fue empezar a revisar bibliografía No me dejarán mentira, ya andaba yo con dos cajas de plástico llenas de libros Algunos realmente muy importantes Pero también debo decirles muy ingratis La mayoría en inglés La mayoría de especialistas Escritos para especialistas Con tesis muy afortunadas Insisto, muy sugerentes Pero de tal manera presentadas O presentadas o más bien ocultas en el entramado Que era muy difícil para el doctor tratar de extraer Cuáles eran las posiciones Entonces tuve que ir peinando lentamente estos textos Hasta tratar de encontrar aquellas aseveraciones Que podían servir para una discusión Y me encontré también que había, digamos Poco diálogo entre ellos Es decir, difícilmente me imagino un diálogo entre Lipovetsky ¿No? Con Steiner Están ahí los dos, cada quien en su ruta Pero no hay eso que había antes Que era esta confrontación sistemática O no de una manera tan acentuada Más reducida a ciertos grupos Y me encontré que muchos de estos libros Abordaban temas Diría yo De vida cotidiana Que tenían que ver Con las tecnologías Que tenían que ver con la economía Que tenían que ver con las transformaciones Que todo el mundo estamos viviendo en nuestro mundo Y que era realmente difícil Regresando a lo que dijo José Carlos Establecer compartimentos estancos Es decir, va a ser un libro de sociología O va a ser un libro de filosofía O va a ser un libro de autoayuda Lo cual era un riesgo Y ahorita platico una anécdota Y decidí caminar con una sola guía Que era el sentido común No van ustedes a Si lo compran Que ese es el motivo de este De este encuentro, ¿no? Además de la plática Que salgan y lo compren Y se vuelva a agotar No van ustedes a encontrar un tratado de filosofía Para nada Quítense ese temor Nada más lejano a mi intención Que comenzar a ser una historia cronológica De cómo ha venido evolucionando Y como lo dijo José Carlos Es un libro que nos arroja preguntas Hubiera sido yo muy vanidoso Si hubiera planteado las respuestas Porque las respuestas Yo creo que cada uno de nosotros Las debemos de ir formulando Los problemas, sin embargo, están ahí Y son muy claros Sociedades altamente desarrolladas Que tienen niveles y géneros de vida Fantásticos En las cuales Por ejemplo El síndrome de la depresión Es cada vez Más fuerte Más extendido Y abraza a más Y más Cientos de miles Millones de personas Les recuerdo que la OIT La Organización Internacional del Trabajo Ha advertido que la depresión Se va a convertir Si no cambiara la tendencia En la segunda causa de discapacidad laboral Para el año 2025 Está creciendo De manera exponencial También está creciendo De manera exponencial El uso de los antidepresivos En las sociedades Las cifras son apabullantes El tema de la depresión Me condujo a una revisión De conceptos En donde encontré Algunos textos históricos Fantásticos Debo decirles que yo me divertí mucho Escribiendo este libro O más bien aprendí mucho Escribiendo el libro Por ejemplo En este tema Tratar de distinguir La melancolía De la depresión ¿Por qué? Porque si bien el tema De la melancolía Ha sido tratado Por la literatura De siempre La frontera Es una frontera Que debí ello encontrar Para poderle decir al lector Si usted es melancólico Hombre No le puedo decir que bienvenido Pero cada quien su vida Si usted es depresivo Cuidado Acuda A un psiquiatra Y ahí encontré Hay un texto clásico De Burton De un inglés Del siglo XVII Que fue el primero Que hizo una especie De tipología De la melancolía De los distintos tipos De melancolía Y fui caminando En el tema Abrazando Tocando A distintos autores Hasta que logré Por ejemplo Darle al lector Una pista La melancolía De nuestros poetas De nuestros literatos Era un estado de ánimo Que terminaba siendo O podía ser Muy productivo La depresión No es productiva Entonces Traté de describir Los síntomas De una depresión Fenómeno que además Tenemos Insisto En todas las sociedades Para que el lector Tuviera pistas Y pudiera abordar Este asunto Que además Les recuerdo Se presenta también Entre jóvenes No es un asunto Nada más De personas mayores Hay una depresión Provocada Por la Por el incremento En la esperanza De vida E incluso Hay nuevas Nuevas Vertientes De los geriatras Una de ellas Son los psicogeriatras Que se dedican A atender A este tipo De personas Mayores Que padecen Este tipo De enfermedad De enfermedad Y por ahí Empecé a encontrar Muchísimos textos Vinculados Por ejemplo Con el uso De los estimulantes Hasta donde Eso que era Excepcional Se ha convertido En algo No solo Cotidiano Sino casi Permanente Las cifras De la ingesta De estimulantes En todas sus formas Son verdaderamente Increíbles Si ustedes se ponen A pensar Los millones Y millones Ahí doy la cifra De coca colas Que se venden En el mundo Y la tasa De crecimiento De las coca colas Pepsi colas Refrescos de cola Para que no haya Este marketing Aquí Todos los refrescos De cola Y los efectos Que esta coca Estos refrescos Tienen Sumados al café Sumados a otro Tipo de cuestiones Se encuentran ustedes Como que es una sociedad Que busca Los estimulantes De una forma Mucho más Asidua Que hace Un siglo Y eso está teniendo Efectos Y está teniendo Consecuencias Desde el insomnio Hasta Los males Ya mayores Como podrían ser Cuestiones cardíacas Y demás Entonces en el insomnio Me encontré Otro capítulo ¿Cuántas personas En el mundo Padecen insomnio? Y se van Para atrás Tenemos sociedades Con electricidad Tenemos sociedades Con aire acondicionado Tenemos sociedades Con televisores Tenemos sociedades Con muchas cuestiones Pero en la mayoría De estas sociedades El insomnio Se presenta De manera generalizada La gente Duerme mal Y duerme A tramos Traemos un problema Con el sueño En las sociedades Contemporáneas Entonces es otro tema Que a mí me pareció Además de que soy insomne Este me pareció Muy atractivo Le pongo al lector Como dice José Carlos También Las Distintas Alternativas Las que plantean Los textos Para que Para que el autor El lector Vaya tomando Sus decisiones Viene por ejemplo El asunto De la pantalla En un libro De Sábato Delicioso Ya ven que Sábato Que vio muchísimos años Yo tuve oportunidad De conocerlo una vez En Rosario En Argentina En la reunión De la Real Academia Ya me tocó Toparme con él Ya muy mayor Y este Ya ven que se empezó A despedir Desde muchos años antes Entonces publicaba Libros diciendo Ya me voy Ahora si es en serio Y seguía publicando Y publicando Y no se moría Sábato Bueno uno de sus Últimos libros Y Sábato se quejó Amargamente De que había perdido Su ciudad Que él normalmente Bajaba de su departamento Se cruzaba una calle Se metía a un café A tomar un café O a tomar una copa de vino Y entonces a los pocos minutos Había otros Asistentes Que se acercaban Y él terminaba platicando Y esa plática Podría durar horas Y él se enteraba De muchas cuestiones Y que esa ciudad Ese Buenos Aires Que tanto quería él Se estaba perdiendo Por la aparición De la pantalla Dice Sábato Ahora lo bajo Y lo que me encuentro Es que todo el mundo Está mirando un televisor Y si hay un partido De fútbol Con la pasión futbolera De los argentinos Bueno aquello Es el acabose La gente está dejando De conversar Y eso me dio Otra pista Para empezar a indagar Sobre el tema Sobre el efecto De la pantalla En nuestras vidas Pantalla que Se multiplica O sea y ahora Ya hay sociedades En donde contamos Varias pantallas Por habitante Es decir bueno Tiene pantalla En su recámara Tiene pantalla En su automóvil Tiene pantalla En su teléfono Tiene pantalla En su trabajo Tiene pantalla En todas partes Vive rodeado De pantalla Y cuáles son Las consecuencias De la pantalla La pantalla Que es también La computadora Y que es Este nuevo Esta nueva forma De comunicación Fantástica Porque como dijo José Carlos Yo no estoy reñido Yo no estoy reñido Con las tecnologías Lo que si me preocupa Es hasta donde Sabemos manejarlas Hasta donde Las gobernamos Y hasta donde Nos gobierna Por ejemplo Vean ustedes La alteración Por no decir La ruptura Que traen Los teléfonos celulares En las conversaciones Uno puede estar En una reunión En una mesa Y hay personas Que paran Dos y tres veces Porque entra Una llamada Por el celular Para lograr Alcanzar Una cima En la comunicación Se lleva un tiempo Cualquiera que ha sido Maestro sabe Que se necesitan Ciertos minutos Para lograr Elevar la concentración Y que ya cuando Está uno Logrando esa concentración Lo peor que puede ocurrir Es que alguien Toque la puerta Del salón Y diga Maestro Venía yo a que me firmara Aquí el acta De no sé Se desmorona Toda la emoción De la conversación Este arte De la conversación Bueno Le lanzo al lector La reflexión De hasta donde A la larga Los privilegios Van a ser privilegios Provocados por estas Nuevas condiciones Es decir El que la gente Hoy con orgullo Cargue una Blackberry Con todo el sentido De aprisionamiento Y de lastre Que esto supone Puede revertirse Yo creo que al rato Los privilegiados Van a decir Yo no cargo Blackberry Yo no necesito Yo no le voy a abrir La puerta a la gente Para que entre a mi vida Cuando ellos quieren Yo prenderé el teléfono Cuando me venga En gana A hacerlo Y si ustedes Revisan por ejemplo La publicidad De zonas De recreo Se van a encontrar Con que ahora Lo que vende De manera fantástica Es la tranquilidad El sosiego Y el aislamiento Le dicen No villan No sé dónde Aislada No hay internet No hay nada Aquí sí no hay nada No puede usted ser Encontrado Nadie podrá Llegar a interrumpir Su conversación Es curioso Como van pasando Cambiando las apreciaciones Y ahí surgió Un tema Que me resultó Apasionante Que es el del sosiego El sosiego Es algo Que se puede Conocer de niño Que se puede Obtener De niño De manera natural Y uno puede Añorar el sosiego Por ejemplo Alguien que crece En una zona rural Y que conoce Largas tardes Con atardeceres hermosos Zonas rurales Donde los tiempos Largos De alguna manera Se imponen Probablemente Cuando se traslada A la ciudad Y les recuerdo Que este es el siglo De la urbanización A nivel mundial O sea Lo que vamos a ver Desde el punto de vista De creación de ciudades En este siglo Es increíble Ahorita ya traemos Como un tercio Considerados De los 6.500 millones Un tercio Considerado Clases medias De habitantes De zonas urbanas Y eso se proyecta Bueno México mismo Ya trae más del 80% De su población En zonas urbanas Este es el siglo Del vaciamiento De las zonas rurales Y del crecimiento Brutal De las zonas urbanas Sin embargo Las personas Que crecen En las zonas urbanas No necesariamente Conocieron el sosiego Ustedes imagínense Un niño Que crece En el Brooklyn En Brooklyn Rodeado de Ruido Televisores Alteración En su casa Ese niño No tiene por qué Buscar el sosiego Porque no está En su registro No está en su menú De tal manera Que el sosiego Como la plática Podrían ser Dos de los valores Humanos Que están amenazados Por estas nuevas condiciones Insisto Yo no estoy peleado Con las tecnologías Las utilizo No soy muy hábil Pero las utilizo Tanto como Como se puede Sin embargo Creo que Podríamos en el camino Generar algunas Algunas bajas Que no Que no son convenientes Y que debemos De tratar De reflexionar Sobre ellas Ahora Hasta donde Por ejemplo Estamos utilizando Realmente La información La nueva información Que hay Que se ha generado Sobre temas Como la felicidad Es un tema Que puede Parecer Como meloso Ay vamos a hablar De la felicidad Pues si Vamos a hablar De la felicidad Que se ha descubierto Alrededor del tema De la felicidad Por ejemplo Hasta donde El dinero implica Mayor bienestar Y este mayor bienestar Nos conduce A mayor felicidad Hay estudios Interesantísimos Muy pesados Por ejemplo Están los estudios De Esterlin Desde hace años Que logró establecer Que hay una curva Que con pocos recursos La gente No se declara feliz O sea Que si se necesita Un poquito De dinero ¿No? Aquella expresión De María Félix De las penas Con dinero Son menos Bueno Algo hay de cierto En todo esto Sin embargo No es lineal Es decir No se incrementa La felicidad Con el ingreso Este line establece Que llega uno Más o menos A los 14 mil dólares Y en esos 14 mil dólares La gente empieza a decir Pues yo ya no soy Más feliz Yo ya no necesito Más dinero Necesito otras cosas Y esas otras cosas En la encuesta mundial De valores Vienen bastante definidas Como por ejemplo La gente está dispuesta A sacrificar En las sociedades Desarrolladas Y una vez que ya Se tienen cubiertas Ciertas necesidades básicas Está dispuesta A sacrificar Ingreso Por tiempo de calidad Está dispuesta A sacrificar Ingreso Por estar en una actividad En la cual Está vinculado Con sus emociones internas Es decir Que el dinero También tiene Un momento de quiebre Dirían los economistas Hay una curva De crecimiento De creciente De rendimiento De creciente O sea que no todo Es felicidad Sin embargo También es cierto Que un tercio del mundo No tiene eso esencial Entonces ¿Pueden ser felices? ¿Hasta dónde puede Por ejemplo Ser feliz un rico en Haití? No Lo que nos muestran Los datos Es que un rico en Haití Difícilmente Podrá ser feliz Y ahí están los datos ¿Por qué? Porque necesita Compartir Con su sociedad Ciertas cuestiones Que en el caso haitiano Es muy difícil ¿Sí me explico? ¿Hasta dónde puede Un sueco Que tiene un nivel Estándar Y que más o menos Tiene el mismo nivel De vida Del resto de la sociedad Ser un Perdón Un rico en Suecia Muy feliz Tampoco Entonces Es cuestión de ir Aislando los casos Y viendo cómo se comportan Hay un texto También muy pesado Y acaba de estar El autor en México Y no lo conocí De nombre impronunciable Su nombre El texto se llama Flow Que quiere decir algo así Como Digamos La corriente Este autor Lo que se dedicó Es a Identificar Lo que él llama Los momentos De experiencia Óptima Hizo todo un seguimiento Con cientos de personas Que durante años Le fueron declarando Cuáles eran Sus momentos De experiencia Óptima Nada más lejano A la imagen Que tenemos De la felicidad Si ustedes Llevaban en la mente La imagen De una chica Tirada en una tumbona Tomando el sol En bikini Nada más lejano A lo que los números Nos dicen La felicidad Está Muy vinculada Ojo A momentos De tensión Y a momentos Incluso De desgaste Físico Por ejemplo Un velerista O un ciclista O una persona Que está jugando Fútbol Tiene desgaste Físico E incluso Puede llegar Al dolor Sin embargo Ese dolor Es parte De la experiencia Óptima Y la gente Está dispuesta A ir a eso ¿Por qué? Porque la satisfacción Interna Es enorme ¿Qué otra cosa Encontró este autor? Bueno Encontró por ejemplo Que la concentración Va de la mano Con la felicidad Que la gente Por ejemplo Puede haber un apasionado Por el dominó Y se puede sentar En una mesa de dominó Y perder O ganar Dos horas de su vida En un juego ¿No? Y si alguien llega Y lo interrumpe En ese momento Él se va a poner furioso ¿Por qué? Porque él está Metido En que su compañero Trae la mula de Celses Me explico Hay un momento De gran concentración Y esa concentración Es registrada Como un momento De experiencia óptima ¿Nos sirve esto? Bueno Yo creo que sí sirve Para empezar a reflexionar Sobre el esquema Que tenemos en nuestra vida De lo que es la felicidad La felicidad Ha recibido Muchísimas investigaciones En los últimos años Y esa información Es información Que está dispersa Que está de alguna manera Guardada En anaqueles académicos Con todo el respeto De la academia Pero guardada En discusiones Son de académicos Para académicos Me decía Me topé con Fernando Sabatera Hace poco En la Ciudad de México Y en fin Ya había escuchado Del libro Y me dice Oye pero ¿Qué no hay un riesgo De que estés hablando De un Cayendo en un libro De autoayuda? Le dije Nada más lejano Fernando Al libro de autoayuda O te la volteo ¿Hasta dónde la filosofía Tiene una vertiente De autoayuda Desde sus orígenes? ¿Por qué Séneca O por qué Ovidio Trataron de responderle A los seres humanos Ciertas preguntas Sobre el amor O sobre la plenitud O sobre la serenidad? ¿Hasta dónde Le decía yo A Sabater Esos anaqueles Que vemos Llenos de libros De autoayuda Lo que nos están diciendo Es que hemos fracasado En llevarle Al gran público Textos accesibles Y sólidos A la vez Ojo No descarto Que todo lo que esté En esos anaqueles Sea malo Para nada Yo creo que ellos Han tenido más sensibilidad Para buscar Las respuestas A ciertos temas Que nosotros No hemos sabido brindar Yo sí creo Que en el origen mismo De la filosofía Hay una Búsqueda De respuestas Para todos los seres humanos Y que esto no envilece A la filosofía Sino por el contrario Le enriquece Es el origen Y de alguna manera El destino Ahora Miren Hay temas Que podría yo haber evadido Uno de ellos Es un tema Extraño Que es el alma Y ustedes van a decir Yo pensé que este cuate Era serio Y ahora me doy cuenta De que no lo es Bueno Cuando se mete uno A leer la historia Del alma Resulta que el alma Nos ha acompañado A ver De presocráticos Hasta finales Del siglo XIX En la literatura Por todas partes Hay alma ¿Sí? Este Ya no les digo En el mundo griego Bueno En el XIX Cuando uno Relé por ejemplo A Víctor Hugo Víctor Hugo De entrada Lo primero que hace Es darle a uno Un retrato Del alma Del ser humano O del personaje Que él va a describir Su alma ese día Se encontraba Contrariada Porque Su alma ese día Se encontraba En pleno regocijo Su alma ese día Y entonces hay un retrato Inicial De lo subjetivo Que después Se ha retomado Para poder plasmar Que además Tenía el pelo El cabello largo Tenía En fin Lo que fuera El alma llega Con bastante vigor Hasta finales Del siglo XIX Y nadie tenía Resquemor En hablar Del alma Aparece el psicoanálisis Y con el psicoanálisis De alguna manera El tratamiento Del alma Se vuelve Incómodo Esotérico En fin Como ustedes lo quieran Llamar Durante todo el siglo XX Hay una caída Hasta la octava década En la cual Un señor Escribe un libro Que se llama El descubrimiento Científico Del alma Ahora Que un señor Escribe el descubrimiento Científico del alma Ustedes podrían decir Pues debe ser un charlatán Si nada más Que este señor Es un premio Nobel Y este señor Es uno de los tres Descubridores Del ADN Entonces el asunto Merece atención Porque no es un charlatán Es una persona Que conoce Del tema ¿Qué es lo que hizo El señor Crick? Tomó Una serie de informaciones De medicina clínica De cómo reaccionan Los pacientes Con enfermedades Similares Y con tratamientos Similares Y al final Del día Hizo una medición De a quienes Les había ido mejor Y encontró Que por mucho Había diferencias Substanciales A mismas enfermedades Y mismos tratamientos Que no eran Explicables Clínicamente Que solo se podían Explicar A partir De las condiciones En las cuales El paciente Había llevado Su enfermedad Los pacientes Que habían recibido Más visitas Que habían recibido Más caricias Que habían tenido Un entorno Familiar De amistad Por mucho Lograban superar No les digo Que todos Hayan sobrevivido No, no, no Pero tenían Mejores condiciones Mejores reacciones Frente al tratamiento Y de ahí Este señor Francis Crick Empezó a plantear El asunto de Oigan, ¿Dónde dejamos Al alma? ¿Por qué? Porque el alma Clínicamente anda por allí Me queda claro Que clínicamente Anda por allí No me avienten Jitomates Lean el texto Y a lo mejor Resulta que los invito A leer Sobre Francis Crick Y a lo mejor Los invito a leer Sobre temas Que pueden ser Interesantes Yo no soy creyente A lo mejor Por eso me puedo Acercar a los temas A este tipo de temas Con mayor comodidad ¿Qué ha pasado con Dios? Cuando yo era estudiante Se decía con gran facilidad Que el pensamiento científico Iba a renconar Al pensamiento Religioso Y que íbamos a terminar Siendo no creyentes En pocas palabras Es lo que se decía Sin embargo Las bases empíricas Nos muestran Que la figura de Dios No ha disminuido Lo que es más En algunos aspectos Ha aumentado Es decir Hoy hay más personas Que creen en Dios Que expresan creer En Dios En sociedades Pobres Y en sociedades ricas El único caso extraño Es Corea En donde hay un 70% De las personas Que dice No creer En Dios Pero el resto De los países Tienen una En el resto De los países Dios tiene una presencia Muy significativa Recordábamos ayer Una frase de Berkeley Que dice La percepción Son hechos En tanto que la gente Cree en ellos Bueno Si la gente Nos declara Que cree en Dios Dios existe Porque la gente Nos está diciendo Yo creo en Dios ¿No? Bueno ¿Cómo explicarlo? ¿Es más popular En las sociedades pobres O en las sociedades ricas? No les voy a dar La respuesta La respuesta está en el libro Se trata de que salgan Y lo compren ¿Es más popular En sociedades Católicas O en sociedades O en el mundo musulmán? ¿Está reñida La figura de Dios Con la tecnología Y la ciencia? Que era lo que nos vendieron A nosotros Cuando leíamos Aquellos textos De John D. Bernal Y de la historia De la ciencia Etcétera Pues pareciera que no Pareciera que no Solo no está reñido Sino que incluso Fíjense que curioso El país Que más ciencia En el país Que más ciencia Produce en el mundo Por mucho Que son los Estados Unidos La ciencia Está depositada En grupos De creyentes No es cuenta Mío Son números Ahí está la investigación Se hizo Se han hecho Dos cortes Y estas personas Se declaran Creyentes En Dios E incluso Dicen Que han tenido Contacto Que tienen Contacto Con un creador Ojo Les estoy hablando De científicos Duros Físicos Químicos Etcétera La provocación La provocación Yo es lo que hago Está en el texto Que hacemos ahora Con la imagen de Dios La ocultamos O mejor Debatimos Que es lo que la gente Ve en esa imagen Y en esas declaraciones Sobre Dios El El asunto es Insisto Hay asuntos En el texto Que son Incómodos Y que sin embargo Yo creo que merecen Reflexión Y merecen reflexión Porque nos pueden dar Algunas pistas De De mitos Que llevamos en la cabeza Y que no hemos descartado Por ejemplo Se pensaba Hasta hace muy poco Que con la ciencia Iban a disminuir Los misterios Y que Conforme más avanzara La ciencia Menos motivos Habría Para Recurrir A la religión Para explicar Los misterios Y sin embargo Lo que ha ocurrido Es que con el avance De la ciencia Los misterios Se multiplican Si bien es cierto Que conocemos Hoy el ADN También sabemos Que la galaxia Más próxima A la nuestra Se encuentra A 450 millones De años Luz Gracias a que El Hubble Que ya le dieron Su hojalateada Hace poco Y lo volvieron A poner en funcionamiento Nos sigue Mandando Información De nuevos mundos Que no conocieron Bueno Digo Ni Copérnico Ni en el 19 Ni en principios del 20 Ni en la segunda mitad Del 20 El Hubble Nos ha venido A transformar La vida De la cúpula Celeste Y esa información Que tenemos De la cúpula celeste Nos da de alguna manera Idea De la dimensión Que tenemos En esa cúpula celeste Y esa dimensión Ha cambiado mucho Si bien en el siglo 16 Nos sentíamos pequeños En el siglo 21 Nos sentimos Pequeñisísimos ¿Por qué? Porque sabemos Cómo se han incrementado Las distancias Gracias a tecnologías Como el corrimiento Hacia el rojo Por ejemplo ¿Qué es eso? El corrimiento hacia el rojo Son todas las cosas Que me puse a estudiar Pues es una técnica Que indica Si el objeto observado Se está alejando O se está acercando Y como venimos De la teoría del Big Bang Entonces en teoría Los cuerpos Se están alejando Entonces si el corrimiento Al rojo Se ratifica Quiere decir Que los cuerpos Se están alejando Y alejando Y entonces ¿Qué va a ocurrir? Pues no sabemos Son parte de los misterios Que están alterados Les agradezco mucho Y ojalá Yo he logrado provocarlos Buenas tardes Sí, claro Sí, adelante Sí, bueno Una de las cosas Que yo también le reconozco Como mérito a este libro Es precisamente Su claridad Y su sencillez Sin ser Sin dejar de abordar Las cosas complejas De las que estaba hablando Federico Pero yo creo Por eso decía yo Que hasta parece norteño Porque es una cualidad De veras Los que estamos en la academia Sabemos que muchas veces Terminamos escribiendo En la jerga De nuestra disciplina Para otros especialistas Que son los únicos Que tienen ese código Para entendernos Y entonces A veces Federico también lo es Es un académico Muy reconocido Aquí en México Podría haber caído También en esa tentación Y sin embargo Es un lenguaje Muy claro Muy accesible Muy fácil De entender Aunque claro Lo que está difícil Es reflexionar a fondo Y contestarte tú mismo Las preguntas Que te deja Abiertas Y que te da elementos Para que tú las consideres Pero en cuanto al lenguaje Yo sí siento Que es un libro Muy accesible Y muy claro ¿Sobre quién? Sobre política Tengo que escribir Cada martes Y lo hago Desde hace 30 años Ah, en el norte No Pues en el norte Pero como libro Bueno El más reciente Fue uno Que por cierto Me pagó muy bien Que se llama Y que está agotado Entre las bestias Y los dioses Y después Publiqué dos novelas Y si me pone usted La alternativa Entre escribir una novela Y escribir otro libro Sobre política Este Probablemente Escriba otra novela No, este La verdad es que Mi oficio Es el de Escribir Bueno Es el de esos libros Los hago Porque además Los asuntos me interesan Y hay mucha bibliografía Apasionante Pero Ayer Un par de amigos míos Publicaron un libro Que se llama Clase Medieros Muy interesante Luis Rubio Luis de la calle Y es un tema Que yo he venido dando En las conferencias Desde hace muchos años La formación de las clases medias Y entonces me planteé La alternativa Dije mira Ese libro lo debiste Haber escrito tú Porque hace muchos años Tengo mucha información Entonces me dije Sí, pero no hubieras Escrito alterados No, pues prefiero Escribir alterados Entonces hay ahí En mi vida Un dilema No, este Comentaba yo ayer Con Liliana Que si me sacara yo La lotería Yo dejaba de escribir En el periódico ¿No? Carlos Fuentes Siempre me reclama Y me dice ¿Por qué? No te dedicas nada más A la ficción Entonces le digo a Fuentes Es un conjunto De financiamiento ¿No? Este Es muy claro Si tuviera una beca Pues me dedicaría A lo otro La literatura en México No paga Incluso este tipo de libros Pagan poco ¿No? Entonces uno vive Yo vivo básicamente Lo que escribo En los periódicos Y en mis conferencias La cátedra tampoco Por desgracia Deja demasiado Entonces tiene uno Que buscar Y si he logrado Ahí un oficio Y le dedico Muchas horas A la semana A revisar información Mismas que le quito A leer otro tipo De cuestiones ¿No? Entonces pues la política Está allí Nada me aburre más Que empezar a hablar De la asociación presidencial En 2012 Se lo juro De la asociación presidencial De la asociación presidencial De la asociación presidencial La asociación presidencial De la asociación presidencial De la asociación presidencial Gracias por ver el video.